Hola, dice Jeff Foster, habla sobre que es un maestro y que es un verdadero sanador, ¿no? Me parece que es una definición que he escuchado muchas veces, he escuchado muchas veces por otros maestros y me parece que tiene razón. Dice así, un verdadero sanador no te cura, simplemente refleja tu capacidad para sanar. Es un reflector o una transferencia amorosa, pero eres tú al final quien te cura. Un verdadero maestro no te enseña, no te enseña. Simplemente refleja tu propio conocimiento interno y te recuerda la inmensidad de tu ser. Es un espejo, una señal. Y esa experiencia yo la he vivido con mi maestro, realmente es así. El amor es un espacio en el que todo es posible, el amor cura y aprendemos mejor un camino amoroso sin amenazas de fracaso, sin castigo. Sin duda, si el camino en el que estás no te llenas de felicidad ni lo que haces ponerte normas, códices y etiquetas déjalo. Muchas gracias.